Muy buenos días para todos. Me alegra muchísimo poder saludarlos al comienzo de este día martes e invitarlos a orar desde la Palabra de Dios, Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versos 30 al 37. Digamos juntos, Señor Jesús, yo te abro la puerta de mi corazón, de mi vida y te recibo como mi único Señor y Dios. Dios, acepto tu voluntad, sea la que sea, con tal de que ella se cumpla en mí. Te entrego el gobierno de mi vida, de mi casa, de mis asuntos, ahora y por siempre. Amén. Viene interesante la Palabra de Dios hoy. En la primera lectura del libro de la Carta de Santiago, 4, 1, 10, Entonces, muchas veces nos preguntamos, ¿por qué pasa esto en mi vida? ¿Por qué a veces las cosas no van bien? Y la respuesta del texto es, si mi relación con Dios no es buena, Mi vida no anda bien. Y lo primero que tenemos que reparar en la vida es esa relación. La gente viene a preguntar, ¿por qué siento esto? ¿Por qué siento aquello? Y espera una fórmula mágica para cambiar todo. Y la respuesta nuestra es, ¿cómo es tu relación con Dios? Porque de esa relación depende todo lo demás. Y hablo de esto porque es una antesala al Evangelio que hoy meditamos de San Marcos, en el capítulo 9, versos 30 al 37. Miren que Jesús, que es un hombre muy ocupado, es un maestro, él saca tiempo para estar en la intimidad con sus discípulos, estar a solos con ellos y poder instruirlo. Pero qué tan importante eran los discípulos para Jesús. Y allí caminando, los instruye, les abre el corazón y les dice, mire, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y comienza a hablar de esa pasión, muerte y resurrección que hoy llamamos queridma. Pero ellos no entienden mucho y les da miedo preguntar. Y en este tiempo que Dios saca para sus discípulos, se producen unas heridas en su corazón. La primera herida es, no me entienden y sienten miedo de preguntar. ¿Cómo puedo sentir miedo de alguien que me ama? El miedo causa una herida en el corazón de esa persona que ama. Muchas veces yo como sacerdote me siento herido cuando dicen, ay, no le digo al Padre porque me da miedo. Y yo que no soy bueno porque el único bueno es Dios. Imagínense Jesús, tan bueno, tan amoroso, y saber que ellos le tenían miedo. Como no entendieron, comenzaron a discutir entre ellos quién era el más importante. Y allí causan la segunda herida. Jesús es ignorado. Y esto lo entendemos muy bien porque muchas veces cuando hablamos en casa, cuando hablamos con un amigo, cuando hablamos con el esposo, con la esposa, con los hijos o con los padres, a veces nos damos cuenta que la otra persona no está ni medio interesada en lo que yo estoy diciendo. Hace poco hablaba con alguien y estaba yo aconsejando sobre la vida, sobre lo que estaba pasando. Cuando me doy cuenta que la persona que tenía al frente estaba en su celular chateando, sentí tristeza, sentí dolor y un poco de mal genio y dejé de hablarme para ahí y me fui. Sentí que lo que yo estaba diciendo no era importante para esa persona. Y pensé, ¿para qué pierdo tiempo? Creo yo que muchos de ustedes han sentido lo mismo porque les ha pasado lo mismo. También muchas personas pueden haber sentido lo mismo porque yo he sido indiferente. Y qué duro, mis hermanos, cuando esto pasa en la relación entre hermanos. Es por ello que al final él pregunta de qué venían hablando por el camino y ellos se quedan callados porque qué vergüenza cuando alguien me dice ¿qué piensa de lo que le dije? Y yo no le presté atención. Ahora dice el Señor el que quiera ser el primero que sea el último y toma un niño y al tomar el niño dice mire, el que acoge a un niño en mi nombre ese me acoge a mí. Acoger al niño es darle importancia a la otra persona aunque lo que está diciendo parezca algo sin sentido una bobada. hay que prestar atención a eso que para mí es una bobada pero que para la otra persona para la que está hablando es muy importante porque me está abriendo el corazón. Creo que esa es la tarea del Evangelio hoy para poderlo vivir en nuestra familia en nuestra comunidad en la cotidianidad en la cotidianidad prestemos atención a las otras personas y démosles toda la importancia porque ellos son importantes para Dios Señor Jesús vacíame de mí lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos un feliz día para todos que el Señor y la Santísima Virgen María nos bendiga en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo unidos siempre en la oración.